se oscurece más temprano recupera la pelota San Antonio aquí está Liva, Brian puede venir al centro del segundo palo ¡Aprecio Forte! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Zou! ¡El equipo Lila! ¡Abre la cuenta! Uno de los mejores en la cancha el Nico Fuertes bonita jugada que empezó en el sector derecho y la terminó por la izquierda el Nico 1 a 0 lo gana el local ¡Qué jugada se mandó el Zouade! un centro perfecto nuevamente al igual que la jugada del palo ¿cierto? ocupan la misma dinámica centro, segundo palo y entra Fuertes, ¿cierto? y ahora sí ahora sí que le da los tres palos y tenemos acá un público efervescente celebrando el primer gol de San Antonio Unido celebrando este triunfo momentáneo que esperemos que se transforme en el triunfo para el equipo local ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!